Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Siempre lo primordial de nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero Que empecemos mal Yo sé bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Eso, venga, esto ¡Eh, eh, epa! Que aquí llegó gitana ¡Ale, ay! Y que me escuche todo México ¡Eh, eh, epa! ¡Eh, eh, epa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias!